Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última cápsula de nuestros talleres de materiales reciclados en escultura. En este último trabajo vamos a realizar un trabajo con materiales reciclados, esta vez madera, y a continuación vamos a ver cómo se realiza y cómo lo vamos a llevar a cabo de una manera noble, utilizando los materiales que hemos usado casi siempre, igual. Para comenzar tenemos nuestras maderas, que son maderas en desuso, un tronco, una rama también, previamente cortada, y nuestras herramientas son un serrucho, lápices, cola fría, destornillador, alicates, martillo, guantes para nuestra protección, una regla, brocas, taladro, y unos pequeños cáncamos, para comenzar a trabajar. No olvidemos siempre nuestras medidas de seguridad, como las antiparras y nuestros guantes. Para comenzar, vamos a tomar una medida a gusto, más o menos como de unos 15 centímetros, vamos a tirar una línea, y una central, para poder dar la curvatura y esa punta a esta madera. Posteriormente a la otra. Y comenzamos a cortar en forma ovalada en la punta. Primero sacamos la recta y vamos dando la forma para tener tres, más o menos, de este borde. ¿Se fijan? Con una punta, un poco curvada, y posteriormente lijada. Después agregamos otra, un poco más pequeña arriba, ¿se fijan? Que le quitamos como un centímetro de los bordes, para poder comenzar a montar. Y la última, que viene siendo un poco más chica también, le quitamos también un centímetro, y le rebajamos con una cartonera, o un cuchillo, un poco en la base, para darle ese sacado. Y comenzar a montar. Para montar siempre vamos a utilizar nuestra cola fría, ya. Y comenzamos a preparar el soporte para echar la cola fría. Comenzamos a esparcirla. Y montamos la primera parte, que tenga la paralela con la parte trasera del barco, la popa. Y esta es nuestra base del barco, y aplicamos con la fría también a la última. Y comenzamos a presionar, dejando de un día para otro, que se sequen, para que tengan mayor soporte, al momento de comenzar y proseguir. Teniendo esto ya pegado, marcamos desde ese ángulo, y la mitad nuevamente. Y tomamos la medida de cuánto nos da, desde un lado hacia otro, y de la punta hacia la punta, desde todos los vértices que tenemos. Como se fijan, cortamos otra madera que va ahí, dos iguales, y las montamos en la punta nuevamente, con nuestra cola fría. Procedemos a pegar nuevamente, agregamos la cola fría, montamos nuevamente la cola fría, y agregamos, y dejar secar. Tenemos otro cuadradito, el cual también vamos a ir agregando, le pasamos la pala fría, y lo pueden agregar de esta manera. Para ayudarnos a que nada se nos corra, podemos usar una cinta o un scotch, para dejarlo más firme, y una vez seco, la retiramos. Esto nos ayuda a que no se nos muevan las piezas, y así, para esperar el secado, todo está en orden. Pueden usar un libro o algo para poder darle la presión encima, pero esta vez usamos cinta de papel. Agregamos esa cola fría también, a nuestra decoración pequeña. Puede ser la forma que ustedes quieran, la idea es que tener la base principal, y al gusto de cada persona, van después, agregándole valores y pesos, y personalizando su trabajo. Como pueden ver, está todo bien firme, ahí faltó un poco, pero lo dejan secar. Y ya una vez, comenzamos a marcar lo que viene siendo el fronteep, ponemos nuestro trabajo de lado, y vamos haciéndolo de esta manera, con una punta. Y utilizamos esa forma, para poder cortar posteriormente. Marcamos eso, los desniveles de cada parte de las separaciones, y le damos la curvatura en ese sentido. Y ahora procedemos a cortarla, con nuestro serrucho, y nuestras herramientas de protección. Ponemos nuestros guantes, y procedemos a cortar. Como pueden ver, tenemos ya pegado nuestro barco, le pegamos el gas más, y agregamos esa parte que cortamos ahora. Con el acerrín se puede mezclar con cola fría, si se fijan, y lo pueden pasar por esos espacios que quedan, y se lija posteriormente. Con el taladro, hice unas pequeñas ventanitas, como pueden ver, una vez seco, y le agregue un timón, la colita del timón, también para darle un poco más de personalidad a nuestra creación. Si se fijan, ahora solamente queda darle decoración al propio estilo. Acá, por ejemplo, introducí una barra de metal, puede ser una rama igual, ya, dependiendo del taladro, para usarla como base. Pero esta ramita la vamos a usar posteriormente para otra cosa, porque también nos puede servir para base, como para otra cosa que veremos más adelante. Montamos nuestro barco, si se fijan, hicimos la perforación, y lo montamos sobre nuestra base. Montamos nuestro barco, y comenzamos ahora a decorar. Tenemos nuestros cáncamos, anteriormente vistos. Y agregamos, puede ser, como pueden ver, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos unos, dos mástiles que le inventamos, uno con la base, o sea, perdón, uno con la rama, y otro con fierro que pueden tener en sus casas. Agregamos los cáncamos, para darle el toque de mástil y las cuerdas, con una lana, puede ser un hilo, o algún desuso que tengan que pueda hacer. Y enrollamos, y decoramos. Comenzamos a decorar el otro, tenemos dos ejemplos, y dos ejemplos distintos de base también, como pueden ver. Uno con un tronco, y otro con una madera preparada, que puede ser con los restantes que nos quedan, y se pule y se redondea. Estamos colocando otros cáncamos en esta madera, y la fijamos con fuerza. Ya, y comenzamos a hacer el mismo proceso para una posterior decoración. La decoración queda en manos de cada persona, y al gusto de cada persona, la pintura. Si quieren, se pueden dejar rústicos, o pintar y personalizar con palabras, de acuerdo al interés de cada uno. ¡Gracias! 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 Esperamos que les haya gustado este taller de escultura, con material reciclado, y que les fuera útil durante esta pandemia. ¡Cuidémonos entre todos!